Bienvenidos a Datitos Duros, donde los pequeños alumnos de Colegio Alerce nos sorprenderán con datos asombrosos. Hola a todos, yo soy Regina. Bienvenidos a Datitos Duros. Hoy vamos a hablar de inventos famosos. ¿Sabías que los hermanos Wright inventaron el primer abrión que despegó y voló con éxito en 1903? Fue un avance importante en el transporte. ¿Sabías que Thomas Edison es conocido por inventar la bombilla eléctrica? Antes de eso, la gente usaba velas y lámparas de aceite para eliminar sus hogares. ¿Sabías que Alexander Bell inventó el teléfono en 1876? La primera llamada telefónica se la hizo su asistente y dijo, Mr. Watson, venga aquí, lo necesito. ¡Wow! Todo estuvo increíble. Nos vemos en la próxima.